¡Añón! La que habéis visto al principio del vídeo se llama Génesis, bueno su canal es Mr. Dulce Asia Y se vino una semana aquí a mi ciudad o pueblo, no sé ni siquiera todo lo que es Se vino una semanita aquí a dormir en mi casa conmigo y luego al revés Tenía pensado en hacer muchos vídeos con ella Como por ejemplo, pregunta Kpop, pero hay un problema con mi vídeo Ya podéis observar que estoy grabando de nuevo con el portátil Ya me dijisteis que, no María, graba con el vídeo del móvil que ya se te ve mejor Pero el puto móvil, no sé qué le ha pasado, que he hecho una limpieza para tener más espacio Pero el vídeo es al revés, si borro, ocupa más Y ahora solo me deja grabar vídeos de cortos, cortos, cortos Y tenía grabado el de pregunta Kpop de este vídeo, pero no me deja pasarlo al portátil Y solo me ha dejado salvar el vídeo del principio que ya lo habéis visto Bueno, sin más, empecemos con el pregunta Kpop Responderemos al del anterior vídeo, que era tu miembro favorito de EXO De los 12 Los míos son Luan y Chiumin Y estos han sido los resultados del vídeo anterior Los ganadores han sido claramente Luan y Kai Como los más favoritos de EXO La pregunta de este vídeo Ya la podéis ver como siempre en el título Pero, bueno, sería eso De 4 Minutes Primero sacaron What's Your Name Y al acabar las promociones ya directamente ¡Pium! Sacaron It Is Popping Y la pregunta es ¿Con qué canción de 4 Minutes te quedas? ¿Con What's Your Name? ¿Y al parar las promociones ya te quedas? Habitura de 3 Minutes Síngua, habría queathlon O, que Ahora solo tienes que dejarme Los comentarios en el video De que canción te quedas de los dos Yo ¿Sabéis eso? Como siempre hago esas preguntas Que no sabes Que responder Pues me pasa lo mismo No sé con Cual quedarme What's your name? Popping ¿Con qué os quedáis? Yo Es que de canción creo que me gusta más What's your name Pero de video Me mola mucho más It is popping Pero creo que mi voto es para What's your name Además de que amo los tombys La canción que os recomiendo en este video Es de Aje With the tears Y ahora os preguntaréis Aje no es el de You Kiss No Antes de debutar Beast King Wan Como todos lo conocéis King Wan Había debutado como solitario Llamándose a sí mismo Aje Con la canción With the tears No sé si sacó una antes o después Pero yo conozco With the tears Donde en el video sale incluso Junghyun Y Dojun Y os invito Y mi recomendación de canción de este video Es Aje With the tears Aquí os dejo un cachito de la canción Y el link Para que cuando cliquéis os lleve al video Y podáis verlo entero El de Podéis notar que siempre hago estos vídeos sobre la marcha, muy preparado no me lo tengo, por eso muchas veces me quedo, no sé qué decir. Bueno, el drama que os recomiendo en este vídeo, técnicamente lo iba a recomendar Genesis, Mr. Dulce Asia es un link de YouTube, lo iba a recomendar ella. El problema es que, como ya os he contado antes, en el móvil se me ha quedado y hay un rollo y no sé qué, y bueno, lo digo yo por ella, pero solo os puedo decir que el drama que os recomienda es City Haunter. Yo solo sé que actúa Limino, el cuchumpio, Limino. Pero, como yo no he visto el drama, lo ha visto ella y la Genesis os iba a hacer el resumen, pero como yo no lo he visto, yo no puedo. Os dejo aquí un pequeño trailer de 30 segundos sobre el drama, a ver si os anima. Los dejas lejos tan buenos y lo más peligro. Son de jasero, me quita bien. Si ya habéis visto City Hunter, solo tenéis que ponerme en los comentarios qué os ha parecido y a ver si me animáis a mí a ver el drama. Aunque ya me he visto solo el primer capítulo y a mí me ha gustado. Sobre los ojos del vídeo anterior, todas lo sabéis encertado. Era Dehyun de VIP. Que justamente está aquí. Pues los ojos de este vídeo que tenéis que adivinar de qué ídoles son estos. Y esto ha sido todo por este vídeo. Quiero que me pongáis en los comentarios. ¿Qué canción os ha gustado más de 4 Minutes? What's Your Name o It Is Popping. ¿Qué os ha parecido el videoclip de King One? Como anteriormente se llamaba, Aje. Con With The Tears. ¿Qué os ha parecido City Hunters? Si ya os habéis visto el drama, oponedme. Si os lo vais a ver corriendo o lo que sea. Y por último, ¿de qué ídoles son los ojos de este vídeo? El que os acabo de mostrar. Realmente me hubiera gustado hacer este vídeo con Dulce. Que seguramente lo estará viendo ahora. Y bueno, ha sido una pena no poder haberlo hecho. Me ha dado mucha rabia por mi puto móvil. Bueno, pero esto ha sido todo por hoy. Espero más adelante tener al menos una cámara o algo para poder grabar bien y hacer los vídeos que tenía planteado. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por ver. No dudéis en comentar. Dadle a me gusta al vídeo si os gusta el K-Pop. Ya le estáis dando me gusta. Y bye bye. No sé, ¿por qué está hermoso? ¿Por qué está hermoso? ¿Por qué está hermoso? ¿Por qué está hermoso? ¿Por qué? ¿No te lo haces hermoso? Bye bye.